Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. Alibaba e Intel desarrollan realidad virtual para Tokio 2020. Derechos para la Euro 2021 femenil duplican su valor. Disputa entre Dish y Fox afecta a aficionados de la NFL. La NBA 2K League llega a China a través de la organización de eSports, Gen.G. Apuesta en Milán e Inter por estadio con menos capacidad, pero mayores espacios VIP. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ramos de Sportsnomics. Y a continuación te presento los temas que están haciendo eco a nivel mundial en la industria de los deportes. Estamos a menos de un año para que la justa deportiva más grande a nivel mundial toque tierras japonesas, donde podremos presenciar un evento sin precedentes en cuestión tecnológica, que marcará un antes y un después en esta materia. Así lo entienden los dos principales socios tecnológicos del Comité Olímpico Internacional, Alibaba e Intel. Los gigantes desarrolladores trabajan en conjunto para crear una experiencia de video única para los aficionados. Se trata de un sistema de realidad virtual que utilizará visores 360 con resolución 8K, imágenes que serán enviadas en directo a través de una red 5G. Además, la tecnología 3D digital será introducida para lograr simulaciones de pistas, posicionamientos diversos de cámaras, así como recorridos por los asientos y diversos puntos de los estadios, con el fin de que atletas y comunicadores tengan acceso a ello. Ambas compañías trabajarán de la mano con el Olympic Broadcasting Services, agrupación que tendrá a cargo las transmisiones de la justa, utilizando un sistema de broadcasting a través de una nube que hará más eficiente la producción y a su vez reducirá costos. La gigantesca huella que dejó este verano el Mundial Femenil, celebrado en Francia, sigue acrecentando el interés de los aficionados y las compañías en el fútbol femenil. Prueba de ello, son las rondas de licitaciones que se están llevando a cabo entre compañías francesas para obtener los derechos de la Euro 2021, que será celebrada en el mismo país. Con la segunda ronda de licitaciones llegando a su fin, las ofertas de las televisoras ya superan por el doble los 5.5 millones de dólares que le costó a la televisora pública France Televisions transmitir las acciones de la edición anterior en el certamen de 2017. Durante la segunda ronda de ofertas, organizada por la agencia CAA11, las compañías ya habrían puesto sobre la mesa al menos 11 millones de dólares para obtener los derechos de transmisión, según un reporte publicado por el diario francés Le Equipe. Sin duda, los franceses saben lo que tendrán en casa y comienzan a ver la mina de oro en la que se está convirtiendo el fútbol femenil. No olvidemos que apenas este verano, un promedio de 10.7 millones de televidentes franceses observaron la ronda de cuartos de final, donde Estados Unidos eliminó a las anfitrionas del Mundial Femenil. Con la temporada regular de la NFL en pleno arranque, una disputa entre la empresa privada de televisión satelital Dish y la compañía Fox estaría dejando a una gran cantidad de aficionados imposibilitados de tener acceso al contenido habitual de la temporada. Esto después de que Fox haya cortado la señal de sus canales a los suscriptores de Dish en 17 puntos a lo largo de 23 estados de la Unión Americana. Entre los canales que salieron del aire se encuentran Fox Sports 1, Fox Sports 2, Big Ten Network, Fox Soccer Plus y Fox Deportes, así como los canales locales a los que los usuarios tenían acceso, a través de Dish y su sistema de streaming Slim TV. El apagón de Fox responde a una disputa en la cual la cadena estaría pidiendo un aumento de dos dígitos de porcentaje para alcanzar un acuerdo de extensión con Dish, quienes no estarían de acuerdo y aseguran que con estas acciones Fox estaría yendo en contra de sus propios consumidores. Entre el contenido de NFL que estarían perdiendo por el momento los clientes de Dish está en la transmisión de los partidos de Thursday Night Football, así como encuentros dominicales de la Conferencia Nacional. Las pláticas entre las dos compañías continúan en la mesa y se espera que pronto puedan llegar a un acuerdo que al final de cuentas termine beneficiando a sus consumidores. Las ligas deportivas occidentales continúan aterrizando de diversas formas en tierras asiáticas. Su hambre por conquistar el territorio oriental ha sido muy marcado durante los últimos años y en esta ocasión, la NBA llega a Shanghai a través de su videojuego desarrollado por 2K. La NBA 2K League, que actualmente es conformada por 22 equipos, todos afiliados directamente con una franquicia de la NBA, tendrá a su primer participante asiático y en esta ocasión, no estará vinculado directamente a un equipo de la liga de baloncesto. Será la organización global de esports, Gen.G, la que cobije a esta nueva escuadra que se integrará para la temporada 2020 y tendrá como sede de entrenamiento las recién estrenadas oficinas de la compañía en Los Ángeles. Gen.G tiene fuertes vínculos con la NBA a través de su inversionista Dennis Wong, quien trabaja para los Clippers de Los Ángeles, y en abril contribuyó con 46 millones de dólares al proyecto de Gen.G. La presencia de este primer equipo internacional forma parte de los planes de la NBA 2K League por globalizarse, enfocándose especialmente en el mercado asiático, donde Gen.G tendrá la tarea de comenzar a crear un semillero de talento de clase mundial para el futuro de la liga. Las prácticas han cambiado y actualmente las necesidades de diversos clubes deportivos alrededor del mundo se han centrado en la tecnología, la comodidad y la ecología, muchas veces por encima del tamaño y capacidad de sus inmuebles. Este es el caso del Inter y el AC Milan, quienes desde hace 70 años comparten el Estadio San Siro, también conocido como Giuseppe Meazza. Ambas escuadras preparan una inversión conjunta de más de 1.300 millones de dólares para construir un nuevo estadio que esté a la altura de las necesidades actuales del mercado. Entre los aspectos que observan para planificar la construcción de su nueva casa, está la reducción de butacas generales, a cambio de aumentar el porcentaje de espacios VIP. Su actual inmueble cuenta con capacidad para más de 80.000 aficionados, con un 4% de espacios de hospitality, porcentaje muy por debajo del promedio de 15% que tienen las arenas a nivel internacional. Reducir a 47.300 personas la capacidad, calculando esa cifra como el promedio habitual de entrada a sus encuentros, le permitirá a los italianos ofrecer mayor confort a sus aficionados, con más palcos y espacios VIP, un estacionamiento completamente subterráneo y áreas verdes en los alrededores, dedicadas a peatones, ciclistas y transporte público. Además, el inmueble será cero emisiones, con un 50% de sus necesidades energéticas cubiertas por fuentes renovables. En términos generales, hoy Milán le apuesta a un espacio más pequeño, pero más cómodo, tecnológico y avanzado. Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en una próxima edición del podcast en Sportsnomics. Podcast Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte.